Es momento de recibir a la segunda tuna de este concurso. Les voy a pedir un aplauso, por favor, muy cariñoso, a la tuna imperial de la fe destacada de la UNAM. A la tuna, por favor. La luna estaba llorando, pues su hija más bella perdió. Es la estrella que he estado rondando para robar su corazón. ¡Vamos! 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 Siendo el cubón de la cuna, viro a las estrellas y empiezo a volar.